Sería entrar en pánico, ¿sí? No es un buen momento para salir desesperadamente a comprar dólares. El sentido común dice que hay que comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Es decir, no es un buen momento para salir desesperadamente a comprar dólares. Obviamente hay una gran incertidumbre. Hoy es un lunes negro en el sentido que ha habido una sobre reacción de los mercados. Hay que esperar y ver. Muy probablemente mañana haya toma de ganancias. Es decir, alguien va a vender los dólares que tenía para poder hacer una ganancia. Que la diferencia ha sido importante respecto a la semana pasada. Segundo, ¿qué se puede esperar? ¿Qué reacción va a haber? Bueno, en primer lugar, entendemos que el Banco Central va a volver a subir las tasas de interés. ¿Sí? A los niveles previos a esta baja que había desde los 70 y tantos por ciento que tenía a los niveles actuales. Es decir, creo que va a volver a haber una suba de tasa de interés. La gran pregunta es qué grado de intervención va a tener el Banco Central en el mercado de dólar spot. Quiere decir, en salir a vender al contado, ¿cierto? Digamos, a salir e intervenir directamente. No solo en el mercado futuro, como lo estuvo haciendo la semana pasada o las semanas anteriores, sino salir a vender dólares. A largo plazo, ¿cierto? A mediano plazo, hay que tener miedo. Esto puede ser una situación explosiva. Estamos llegando a una situación del 2001. Yo creo que el escenario es distinto. Por ejemplo, si Argentina decide no pagarle al Fondo Monetario, podríamos decir que el Fondo Monetario quiebra. Porque representa casi el 40% de la cartera de los préstamos del Fondo. Es decir, ha habido un compromiso muy grande. Por lo tanto, el Fondo Monetario también tiene un interés de que esto salga bien. Cualquier autoridad que suba, ¿cierto? Con gran probabilidad que ahora la fórmula Fernández-Fernández gane en diciembre, también van a tener interés en que esto salga bien. Obviamente, en economía siempre existe un grado de incertidumbre. Hay señales políticas y de confianza que pueden alterar esta situación. Pero yo me inclino a aconsejar que no entremos en pánico.